Mildred Pasos es la mujer que sedujo con sus manos la tambora y le demostró a los hombres que el sonido de los cueros se lleva en el corazón. En tambora se utiliza este que es el repicador, que es un tambor en forma cónica, un membranófono en forma cónica, hueco por debajo, en la boca, donde le da el golpe es más grande. Esto está hecho en madera y cuero de oveja, o de ovejo, de chivo, lo mismo es este. Y esta es la tambora, esta le toca con palo, y esta sigue con la mano. Este le hace base a este, con maracas, en el momento no las tengo acá, pero con las maracas, el guache entra después en las tamboras, o sea se lo van, es como muy moderno, nosotros no usamos guache de hecho, sino maracas, estos son los tres instrumentos en las tamboras. Ellos interpretaban los tambores, las mismas mujeres, porque eran las que no dejaban ir a las guachernas, o a los chandés, o a los paseos, entonces en los patios de la casa se colocaban a tocar y ellas mismas hacían su berroche, como les llamaban. Mi historia es muy chistosa, yo soy hija de alguien que fue de Segovia, Antioquia, y mi mamá es Beneca, yo nazco en el Cesar, pero mi papá era músico, él tocaba trombón de vara, clarinete, y escribía música también, es que de ahí heredo yo la sangre, o el gusto por esto. Y pues como en esta región lo que se ve es tambora, gaita, pues mi inclinación por las tamboras está ahí. El comienzo fue difícil, porque los chicos, para explicarle a uno, no, yo era muy celosa con eso, pero escuchando aprendí, y me ponía a practicar en mi casa con las mesas, con las sillas, con lo que fuera, y ahí fui desarrollando como esa actitud. Si ganaba algún concurso de mejor tamborero, ah, porque ella es mujer. Pero no, después me vieron viendo ya con respeto, que el cuento no era porque yo era mujer, sino el cuento era que lo hacía bien, o lo hacía con el alma, que ahí está la esencia del verdadero músico, el verdadero tamborero. Para nosotros cada festival de tambores es ese encuentro como con la familia, por decir así. Como esto, podríamos decir que cuando uno vuelve a navidad a la casa, que encuentra el primo, la mamá, el abuelo, entonces como acá es la parte donde todos nos venimos a ver, todos nos compactamos y nos encontramos nuevamente, vemos al amigo, al que ya no está, preguntamos por el que ya de pronto falleció y ni siquiera nos dimos cuenta. A nivel regional, solamente dos municipios lo están haciendo en estos momentos, como son San Martín de Loa y Chimichagua, y es el epicentro en donde nos reunimos todas estas manifestaciones artísticas para que toda la nación se dé cuenta de las riquezas de cada municipio en la modalidad de tambora. Este festival se está, en este año está cumpliendo 30 años de fundado. José Benito Barro, quien se inspiró en su gran composición La Piragua, donde Chimichagua fue reconocida mundialmente. José Benito Barro fue quien nos apadrinó en el primer festival que nosotros realizamos acá. Una cantadora se muere en una pobreza y nadie da cuenta, entonces este es como un apoyo con nosotros mismos, es apoyarnos y apoyar la cultura. Todo el mundo conoce el vallenato, por lo menos en el caso del Cesar, todo el mundo conoce las gaitas, la cumbia, el bambuco, pero casi nadie sabe que existe la tambora como tal, es un ritmo que no se le ha hecho tanta difusión, entonces somos nosotros mismos los llamados a defender eso, como ser los embajadores de esta cultura. Nosotros lo que hacemos es rescatar todos esos valores culturales y que se manifiestan a través de la tambora, a través de la danza. Muchas cantadoras ya han fallecido en el anonimato prácticamente y si tú ves en este festival viene mucha gente joven, muchos grupos nuevos, de pronto que son los que en cada pueblo han rescatado eso o han heredado eso y siguen funcionando. Y seguimos con los niños también haciendo eso porque ese es el futuro que tenemos, para que no se pierda. Ellos son los que van a heredar eso y a nosotros vamos subiendo de peldaño, son ellos los que quedan con esa tradición. Ya nos empezaron el nervio, pero es una mentira, el nervio es ahí solo en las escaleras, porque ya cuando uno se monta, en el caso mío que va, cuando ya estoy bailando, cuando ya siento que dicen que echan de esto, ya, ahí llegó, ya no hay nervios, ya no hay nada. Los nervios son muy berracos. Ya no hay nada. El grupo La Pacora de Ingamarra Cesar, centralista de los grupos de comparsa. FONDORO DE LACIAL ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal